Porque cuando se trata de nuestro México, somos uno. Hoy como hace 100 años, la Marina cerca de ti. Ando en la calle y veo pasar una camioneta de la policía naval y si me da, no temor, me da pavor. Yo me llamo Claudia Medina Tamariz. A mí me torturan marinos el día 7 de agosto del año 2012. Me consignó por los delitos de delincuencia organizada. De portación de arma, de posición de granada, posesión de cartuchos y de narcomenudeo. Únicamente ellos detienen a personas incautas, las llevan y ellos demuestran que ya han sacado su trabajo, cuando realmente no lo hacen. Y me pusieron en ese momento unos cables de electricidad en cada dedo de mi pie. Y me empezaban a decir, ¿vas a hablar? Yo les dije, ¿pero qué quieren que hable? Al momento escucho la música. Cuando viene la música, me venían las descargas eléctricas. Me pusieron boca arriba y me aventaban una cubetada de agua. Eso mismo hacía que yo no podía respirar. Yo me ahogaba. Al momento que yo me ahogaba, me ponían las descargas eléctricas. Ahí se quedó un hombre conmigo. Ese hombre me empezó a decir que me iba a violar. Ya me sentaron en esa silla, pero me pusieron, yo considero que fue toda la mañana o la parte de la tarde, me pusieron frente al sol. Todo el sol me daba, yo sentía cómo me quemaba el sol. Para mí, yo considero, antes yo consideraba que eran las personas que nos salvaguardaban nuestras vidas. Ahora considero que son un grupo delictivo que se esconden detrás de sus uniformes. Nos pasaron a una sala, que ellos le denominan sala de prensa. Ahí me pude dar cuenta que iba yo puesta a disposición con otros cinco personas más. Nos ponen en esa sala de prensa. Estaban ya los medios de comunicación del estado de Veracruz. Cuando yo veo, nos habían puesto drogas, armas, granadas, nos habían puesto infinidad de cosas. Lo único que yo pude identificar era una laptop. Ahorita me encuentro enfrente de las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Hasta ahorita no hay ni una investigación iniciada. Yo lo que le pido a este señor es que haya justicia, que haya veracidad de los hechos. Que yo me decidí más que nada a hablar, porque yo quiero que se dé a conocer todo lo que está pasando. A Amnistía Internacional le pido que me acompañen en la lucha que voy a emprender. Voy a presentar denuncia formal en contra de las personas que me torturaron. Y lo que quiero que Amnistía esté conmigo, porque quiero justicia. Amnistía Internacional le pido que me acompañen en contra de las personas 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 que me acompañen en